Estrellas, estrellas, estrellas de la cumbia Y esto es Y esto si es Tambor, tambor, tambor Carmelo y Lázaro La Sombra Records Goza Y échale, Iván Mendoza Silvone Luis Guzmán Y Johnny Morales Valentina Mazal En el Bronx Nueva York Ubaldo Castillo El Mercenario Y Anthony Junior Que repiquen mi Vamos, vamos Estrellas, estrellas, estrellas de la cumbia Rubén Vázquez El Bajadero Mix Sigua, 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 sigua Discos Marbelly En Los Ángeles, California Sigua, 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 sigua Sonidos eBay Mosa Y Cholula Puebla La Organización Androvet Echale con Luis Lozada Sonido Adicción Chami Torres Publicidades El Mero 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 ¡Gracias!